Acaban de prender una moto del gobierno regional, donde están todas las motos y cargos, esta van a comenzar a explosionar, mucha de mal, a ver, van a venir las motos. Y acá la bronca sigue, esto por los dos lados son. ¡Ya llegaron, ya llegaron! ¡Avancen, avancen! ¡Ya llegaron, avancen! ¡Ya llegaron, avancen! ¡Ya llegaron, avancen! ¡Ahí está cerrado, córrese! ¡Acabo de cañer! ¡Acabo de cañer! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mi moto, carajo! ¡Mi moto, mi moto! ¡Qué hago! ¡Amigo, mi moto está allá! ¡Amigo, mi moto está allá!